A partir de este momento se inicia en Corrillos Dígame Señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas tardes Hoy domingo son las 12 Siempre a esta hora empezamos Dígame Todos los cada 8 días tenemos Mientras usted va a almorzar o después de almuerzo o antes de almuerzo Tenemos este programa que generalmente queda ahí En la página de Youtube de Corrillos Y entonces usted lo puede volver a ver cuantas veces quiera Hoy vamos a presentar otra encuesta Esta de Piedecuesta Y para ello hemos invitado a la directora ejecutiva de esta compañía Que es la doctora Joana Gallego Doctora Joana ya muy familiar en ustedes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hoy domingo ¿Cómo se encuentran? Bueno pues muchas gracias Muy buen día a todos Y bueno pues muchas gracias por permitirme estar acá Y contando un poco lo que está pasando en todo este proceso electoral Todo este tema de campañas políticas Y pues obviamente hablar de los resultados Bueno y tenemos ya presentamos Florida Bucaramanga Y ahora que cuesta Y esto es Girón yo creo ¿no? Sí, precisamente el proceso de campo de Girón Lo comenzamos entre martes y miércoles Ya de la otra semana Y esperamos que para el próximo domingo estar hablando un poco de Girón Ah bueno, perfecto Entonces en este domingo Piedecuesta Piedecuesta Así es Entonces en primer lugar Pues obviamente por los requisitos del Consejo Nacional Electoral Se publicará la ficha técnica en este momento Pues porque así no lo exige el Consejo Nacional Recordando obviamente que la encuesta se hace con un muestreo probabilístico estratificado Aplicamos las encuestas en todos los estratos de Piedecuesta La encuesta es presencial con geolocalización Pues los encuestadores obviamente van con unas determinadas asignaciones de cuotas Por edades, por estrato, por sexo Para obviamente que la información tenga el menor sesgo posible Y tenga la mayor precisión estadística Tenemos un más o menos un margen de error del 3% Y la encuesta se aplicó el día 23, 24 y 25 de agosto Bueno, hay que indicar que Para aquellos que no han visto los demás programas Que hemos tenido con la doctora Giovanna Gallego Que esta encuestadora Atenea Está registrada en el Consejo Nacional Electoral Y lleva 17 años en esta actividad De estudios y de investigaciones, ¿cierto? Así es Nos dedicamos a la investigación todos los días del año No solamente en temas en esta época En temas políticos y en temas electorales Pero realmente nos dedicamos al estudio Al comportamiento humano todos los días del año Hace 17 años Estamos hablados por el Consejo Nacional hace 17 años Y pues bueno, nos tomamos muy en serio esta labor Y el objetivo es poder entregar información imparcial Poder lograr mostrar a la ciudadanía Qué estamos encontrando en territorio Porque además el comportamiento y el colectivo En temas de campaña son muy interesantes Para uno poderlo analizar Además que encontramos que hay mucha mayor aceptación Y pues obviamente cabe el espacio Para decirle a toda la ciudadanía que nos escucha Que los encuestadores Pues normalmente nosotros siempre estamos identificados Nunca ingresamos a los hogares ¿Y ustedes como creo que graban también las encuestas? Sí señor Va grabada toda en voz Pues para garantizar Nuestro personal gana Por la aplicación que vamos desarrollando en campo Entonces invitar a toda la gente que aproveche el espacio Cuando llegue un encuestador de opinar Porque muchas veces uno se queja Hace comentarios Pero cuando uno está haciendo investigación Es el momento de opinar Sobre el tema del que esté tratando Es el momento de uno decir No me gusta esto Pienso que se tiene que mejorar esto Entonces interesante que toda la gente Pues tome el valor que tiene Y poder recopilar esa información Porque siempre uno el objetivo es ser La voz de la gente Finalmente nosotros lo que hacemos es Capturar una información Y ser la voz de las personas en estos espacios Bueno entonces vamos a presentar la ficha técnica Perfecto Entonces ¿Qué podemos decir de la ficha técnica? La que usted está mirando Es un estudio cuantitativo de carácter concluyente Las escalas fueron nominales y ordinales Se entrevistaron a personas mayores de 18 años Residentes y que voten y hayan votado ¿Y que vayan a votar? Sí, y que hayan votado Si las personas no han votado En el municipio de Pidecuesta no se encuestan Que hayan votado Tenemos claro que hay 121.462 de potencial electoral En el municipio de Pidecuesta Aplicamos 1.058 ¿121.000? Hay 121.462 Uy, muchas, ¿no? Sí Ay, María Sin embargo, ya anteriormente estaba Girón Era el menor poblacional y ya ahorita están casi Ah, ya, ya, claro Muy bien ¿Y cuántas encuestas hicieron? Aplicamos 1.058 encuestas Sí, porque mire que lo que sucedió con el INVAMER Sí El INVAMER decía en Bucaramanga Le entrevistamos a 660 Pero realmente le preguntamos a esas 660 Si iban a votar en Bucaramanga Entonces se redujo a 360 ¿En este campo no? No Nosotros lo que llamamos filtro Para nosotros es una encuesta no aplicada Es decir, son 1.058 encuestas efectivas Quiere decir 1.058 personas que son mayores de 18 años Que votaron en las pasadas elecciones Y que votan en el municipio de la encuesta Ah, bueno, perfecto ¿Y 1.058 encuestas? Sí, con un porcentaje Tenía un margen de error de más o menos 3% Y las de INVAMER aquí en Bucaramanga Fueron 360 Mucha diferencia, ¿no? Sí, sí, claro Lo que pasa es que el trabajo de campo Cada día es un poco más complejo Más exigente ¿Algo más de la ficha técnica? No, anexamos igual las preguntas Por Consejo Nacional Electoral Nos pide que anexemos Quienes son las personas que participaron Entonces está ¿Y por quiénes se preguntó? ¿Cuántas personas más o menos trabajan en eso? Más de... Entre encuestadores, supervisores, coordinadores Y analistas somos más de 20 personas ¿20 personas? Sí, señor ¿En jornadas de qué? ¿De 8 a qué? No, las jornadas son extensas Venimos haciendo procesos de campo Empezamos a las 6 y media, 7 Nos encontramos Estamos saliendo 20 minutos ¿A usted misma va con ellos? Yo salgo a campo, sí, señor Yo también salgo a territorio Acabo de llegar de un recorrido Por otros departamentos Ajá Y estamos más o menos hasta las 6, 7 De la noche en territorio ¡Ay, María! Tremendo eso Sí, sí, es una época en la que pues Incluso nuestros warriors a veces descansan en los carros Muy bien Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos entonces con el tema de la información demográfica Aplicamos a 51% de hombres 48% de mujeres Aplicamos a todos los rangos de edades Encontramos obviamente una diversidad de temas de ocupación Y todas las personas con cédulas inscritas en el municipio de Pidecuesta Y nada, comenzamos entonces Con la pregunta de intención electoral Sí, claro Muy bien Entonces, ¿cuál es? Si las elecciones a la alcaldía de Pidecuesta Fueran el día de hoy ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? Cuando les mostramos la tarjeta ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y tenemos los siguientes resultados Oscar Santos 16,74 Jorge Navas 14,46 No sabe y no responde 14,19 Y vamos entonces a ir llevando como el acumulado Para tener claro ¿Cuál es la cantidad y la población Que en este momento no ha tomado decisiones en temas electorales? 12,1 No votaría Eva González 8,07 Voto en blanco 7,1 Wilson González 5,35 Roger Ayala 4,94 Eugenia Aguilar 4,17 Andrés Almeida 3,34 Julián Díaz 2,92 Marta Reyes 2,64 Carlos Osorio 2,02 David Valenzuela 1,11 Junior Correa 0,49 Edgar Villar 0,35 Bueno, entonces En esta encuesta Hay un empate Hay un empate técnico Sí, tenemos un empate técnico Que entre Oscar Y el doctor Jorge Sí, porque existe como un 2,3% de diferencia Ah, bueno Entonces tenemos un empate técnico en este momento Y hay que tener en cuenta entonces Que si sumamos La población que no sabe No responde aún Quienes votan en blanco Y quienes En este momento dicen Todavía no votarían Sí ¿Cuánto más o menos? Estamos en el 33,39% Tienen que conquistar esas Hay mucho Mucho por trabajar Hay un tema de conquista aún Pese a que Yo siento que en los últimos 15 días O 20 días Ya se ha reactivado mucho más El proceso político Ya se encuentra mucha más publicidad Ya la gente habla un poco más Aún existe mucha población Con desconocimiento Sobre todo porque ya los ven Pero no los han escuchado aún ¿Qué otras cosas preguntaron? Bueno Seguimos ¿Por cuál de los siguientes candidatos Nunca votaría? Exacto ¿Y por qué? Entonces De aquellos por los que nunca votarían De una vez dice ¿Por qué? Sí ¿Por quién no votaría? ¿Y por qué no votaría? Exacto Vamos a mirar los porcentajes De por qué nunca votaría Y vamos a leer los principales De los porqués Entonces ¿Por qué nunca votaría? Jorge Navas 33,66% Ninguno 17,3% No sabe No responde 10,71% Oscar Santos 8,34% Eva González 5,07% Wilson González 4,35% Roger Ayala 3,94% Eugenia Aguilar 3,17% Andrés Almeida 2,94% Julián Díaz 2,52% Marta Reyes 1,84% Carlos Osorio 1,82% David Valenzuela 1,61% Junior Correa 1,58% Edgar Villares 1,15% A ver María ¿Por qué no votarían? El señor Jorge Navas Porque dicen que no fue buen alcalde Mala gestión Y que ya fue alcalde Oscar Santos No les gusta No lo conocen Eva González No la conocen La sienten algunos cercana a Petro Wilson González No le gusta Tiene algunos horarios de corrupción 3,94% Mala reputación Y no lo conocen Eugenia Aguilar Por el apellido Y por el tema de oportunismo ¿Cómo? Por el apellido ¿Por qué? Porque la conjunta ¿De la familia Aguilar? Sí, sí Ahí Hay que decir que Eugenia Aguilar Ella nada tiene que ver con los Aguilar Infortunadamente tiene el mismo apellido Ella fue directora nacional del INPEC ¿Usted sí sabía? Fue directora nacional del INPEC En el gobierno de Uribe Pienso Fue una excelente directora del INPEC Hice una buena carrera Es un trabajo durísimo Es un trabajo Claro Imagínense Donde están los peores presos Sí, es un trabajo difícil Y ella le fue muy bien Y a raíz de eso Ha continuado Pero como es de pie Cuesta entonces intentó Claro Bueno ¿Y qué otro? Andrés Almeida No les gusta No es planificador Julián Díaz Incumplido Marta Reyes No les gusta No la conocen 182 En el caso de Carlos Osorio No les gusta No les gustaron las propuestas Sí David Valenzuela Por la gestión No lo conocen Y es interesante este tema El no lo conocen Porque muchas veces en política Lo que ocurre es que Cuando yo no lo conozco Me prevengo Y tampoco tengo una imagen Este Junior No tiene buenas propuestas Edgar Millán Le causa un poquito de desconfianza ¿Por qué? ¿Ah sí? ¿Qué más? Esa es la información que tenemos En temas de alcaldía Muy bien Hay que tener en cuenta Que esto es un verbatim Es decir ¿Qué son los verbatim? Son las respuestas De las personas Son como las respuestas Más compiladas De la gente Cuando da sus opiniones Claro Sí No es Digamos que yo siento Que en estos procesos No se No se No se Estamos en una carrera Que hasta ahorita Está como Y además es una base Para que ellos digan Estamos mal Esto vamos a Y además es mejor Uno siempre tener Que mejorar Porque es que pues Creer uno que todo es perfecto Pues es muy complicado Y mucho menos en el ejercicio De lo público ¿Qué otra cosa Preguntaron ustedes? Bueno Hablemos un poco De la gobernación Ah sí Ah sí Ahí preguntaron Sí Sí Preguntamos Entonces Recordemos que entonces Pidecuesta Es parte del área metropolitana Y el área metropolitana Por todo Representa el 52% Claro Entonces Si las elecciones En la gobernación De Santander Fueran hoy ¿Por cuál de los siguientes Candidatos votaría? Rodolfo Hernández 28,76 Rodolfo es de allá Nacido allá En Cielcuesta No saben o responde 17,2 Entonces vamos a ir Llevando los resultados De los que todavía No tienen definición Juvenal Díaz 17,12 Ferley Sierra 10,97 Voto en Blanco 10,3 Héctor Mantilla 8,02 No votaría 5,1 Luis Rangel 1,41 Julián Silva 0,66 Juan Torres 0,28 Mauricio Quiñones 0,095 En Pielcuesta Entonces está Primero Rodolfo Hernández Pero votación Para la gobernación Y segundo Está Ferley Sierra Segundo está Juvenal ¿Juvenal? Sí señor ¿Y tercero Ferley Sierra? Y tercero Ferley También preguntaron ¿Por qué no votarían nunca? Acá no preguntamos Bueno Perfecto Y aquí tenemos Un total de población Que todavía No está Decidida Ni tiene esa información De 32% ¿Que es la misma De la alcaldía? Sí Sí, es muy similar Es un poco similar Ah, bueno Perfecto Bien ¿Tiene algo? Estos son los resultados Que tenemos Esos son los resultados Que tenemos Esos son los resultados Que tenemos De Piedecuesta Cada día Las encuestas Van a ser un poquito Más puntuales En la medida En la medida que vamos avanzando Porque ya los tiempos Empiezan a ser Mucho más cortos Porque el objetivo Es hacer un poco Más seguimiento Más seguidas Mira, generalmente Este programa Duró una hora Sí Pero lo importante Para este programa Para eso lo vamos a hacer Bien corto Porque quieren saber Claro Los resultados de la encuesta La otra es cháchara ¿No? La otra es cháchara Sí, así Pero ¿Qué otra cosa Le sorprendió En esta encuesta? Bueno A mí me sorprende Un poco todavía Que la gente Aún no tiene Toda la información O sea Aún falta información De la ciudadanía Frente al tema De los candidatos Ya los comienzan a ver Pero todavía No saben bien De dónde vienen Sí, claro Cuáles son sus principales Proyectos Sí, claro Hay todavía Mucha desinformación En la ciudadanía Bueno, vamos a estos mensajes Y regresamos en un instante Estamos en Dígame Hoy con los candidatos Hoy domingo Con la intención de voto ¿No? Así es A la alcaldía De Piedecuesta Estamos presentando En Corrillos Dígame Llega el momento De elegir Y Santander No puede improvisar Los ciudadanos Necesitan conocer ¿Qué proponen? ¿Qué trabajo Han realizado Por la comunidad Y si tienen Su hoja de vida Limpia? En Corrillos Televisión Los candidatos Con opción De triunfo Los que suenan Con mayor fuerza Y los de mayor Preferencia electoral Soy Miller Y conozca con nosotros Y conozca con nosotros Cuáles entre todos los llamados Serán los escondidos Corrillos El medio de las elecciones 2023 Corrillos La justa elección Esto es Campo en línea Desde el calle Aquí nos hicieron Un comentario En Facebook Luis Carlos Nos dice Campitos Ya estás quemado Más bien Si hubiese votado Al consejo Su hermano Le dañó la hoja de vida Bueno A Luis Carlos Le quiero comentar Que antes En las calles Existe el cariño Hacia Campo Elías Hacia el equipo Que está transformando A Girón Y que hay una Muy buena aceptación Pues en el camino Nos daremos cuenta Y por supuesto Este 29 de octubre Con la orientación De mi Dios Vamos a ganar La alcaldía Del 2024 Al 2027 Y además de eso Que mi hermano Me daña la hoja de vida No señor Si ha sido El mejor alcalde Que ha tenido Girón en la historia Antes hablemos De transformación Hablemos de progreso Y de que el cambio Inició en el 2016 Un saludo para todos Especial Recuerden que Hay que disfrutarnos La vida Y esto hace parte De disfrutar el proceso Aquí empezó todo Hace unos cuantos años Caminé Conocí la realidad Y viví la transformación De Girón Por las familias Por el futuro Porque lo necesitamos Girón merece más progreso Y más transformación Es sencillo Cuando se quiere Se puede Cuando tienes Movistar TV A través de Fibra Puedes hacer todo Más fácil ¿Sabías que tienes La mayor variedad De canales? 18 canales nacionales 9 canales de deportes 18 canales de series 9 canales de cine 8 canales infantiles 9 canales culturales 6 canales de noticias 4 canales de música 8 canales de estilo de vida Y 2 canales internacionales ¿Qué aspiras para canalear Con Movistar TV En tu hogar? ¿Quién es Héctor Mantilla? A sus 20 años Se convirtió en el alcalde Más joven de Latinoamérica Se hizo reconocido Por remontar las fotomutas Construir dos grandes Intercambiadores Recuperar otros elefantes blancos De pasadas administraciones Entregó dos megacolegios Más de 300 obras rurales Urbanas Dotó a los estudiantes Con más de 14.000 Tabletas digitales Y logró los primeros lugares De certificación en el país Garantizó además El transporte escolar rural Y de todos los colegios De polideportivos cubiertos Entre muchas otras obras Progresa la gente Santander avanza Héctor Mantilla Gobernador del desarrollo Mi nombre es Oriol Plata Hernández Exalcalde y candidato A la alcaldía Del municipio De contratación Santander Para el periodo 2024-2027 Postulo mi nombre Para dar continuidad A un proyecto político Que le brinde Grandes resultados A nuestra comunidad Los invito A respaldarme Con su voto El próximo 29 de octubre Oriol Plata Alcalde Mi nombre es José Fernando Sánchez Candidato a la alcaldía De Florida Blanca Soy Hecho en Florida Blanca En un barrio popular En el barrio Bucarica Y centro esta aspiración En dos principios Fundamentales El primero Es de la mano De Dios Soy un fiel convencido Que con la bendición De Dios Todo es posible Y seguido a ello Centro la fortaleza En los florideños Que estamos cansados De los malos gobiernos En Florida Blanca Se ha venido perdiendo La confianza Nos la pudieron robar Pero jamás Nos van a robar La ilusión De tener una mejor ciudad Vamos a recuperar A Florida Blanca Y vamos a ordenarla ¿Has oído hablar De Barranca Bermeja? Tal vez la recuerdes Por tener la refinería De petróleo Más grande de Colombia Pero es mucho más que eso Aquí Recibimos a todos Como si fueran Nuestra propia familia Y desde que amanece Tienes mil razones Para ser feliz Puedes desayunar Un tamal en la plaza O tomarte un milo Mientras caminas Nuestro malecón Conoces el Cristo Petrolero Y visitas el primer Museo de Petróleo De Latinoamérica Nuestra gastronomía Es tan amplia Como exquisita Inspirada en nuestras aguas Aguas donde podrás Conocer lugares increíbles Y paisajes llenos De especies únicas En nuestro territorio Puedes escoger Disfrutar del sol Tranquilamente O vivir emociones Extremas Y desde aquí Podrás llegar A más destinos Porque somos El corazón De un país Y un punto De conexión Clave Para su desarrollo Y cuando caiga el sol Disfrutarás De uno de los atardeceres Más increíbles Vivirás Grandes experiencias Con nuestra música Bailarás al ritmo De tamboras Y clarinetes Y recordarás Por siempre Por qué Barranca Bermeja Es el corazón De todo un país Y la ciudad Que lo tiempo El día que conectemos A San Gil Condutano Pues vamos a generar Un anillo turístico Muy importante Quien no querrá Ir a conocer Valle San José Ocamonte Charalá Páramo Y ojalá Lo pueda hacer Uno entonces Hace un círculo Se viene por toda Una barbosa Suaita Oiva Socorro San Gil Y después Charalá Y vuelve y llega A Duitaman Hace uno un círculo Que le va a dar desarrollo A nuestros municipios Avancemos Santander Vejía es la vía Apague el bombillo Cierra la llave Y no olvides Reduce Recicla Y reutiliza Todos 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 Debemos participar De acciones Que promuevan La conservación Y sostenibilidad De los recursos Naturales Caz Santander Soluciones inspiradas Derivadas Y basadas En la naturaleza Con éxito La corporación Autónoma Regionales Santander Participa De la Cumbre Internacional Por la Sostenibilidad Y la Innovación Ambiental Un balance Muy positivo En donde Más de 10.000 Visitantes Estuvieron Acá En el Ágora De Bogotá Precisamente En un evento Que organiza La corporación Autónoma Regional De Tundinamarca Y en donde Todas las corporaciones Del país Junto con ACOCARS Ministerio de Ambiente Todas las Empresas Públicas Y privadas Que trabajan En pro De la Sostenibilidad En el territorio Hicimos presencia Presentando Proyectos Tan importante Como La cavitación Para poder Tratar Aguas Residuales En municipios Pequeños La Sustentabilidad Alimentaria La Madera Vuelve A casa Y sobre todo También Un componente Muy importante De la Educación Ambiental En donde La CAS También Cierra Con Broche Oro Firmando Ese Gran Pacto Por la Educación Ambiental Y Por la Innovación En la Sostenibilidad Ambiental Aprovecha El 50% De descuento En los Intereses Moratorios Y ponte Al día Con tus Impuestos Acá te Enseño Cómo Puedes Pagarlos Si aún no has Pagado El impuesto Predial Alombrado Público O el de Industria Y Comercio Puedes Acercarte Al primer Piso De la Alcaldía Municipal Y aquí Nuestros Funcionarios Te ayudarán A generar El recibo De pago Y a Despejar Tus Dudas O puedes Hacerlo De forma Sencilla Ingresando Buscas El ícono Atención Y Servicios Das click En pagos En línea Y seleccionas El impuesto Que vas A pagar Así avanza La ejecución De Girón Colonial Centro Comercial El proyecto De inversión Privada Más importante Que se ejecuta En Santander Girón Colonial Centro Comercial Si desea Contactarnos Puede hacerlo A través De nuestra Línea Whatsapp Y síganos En nuestras Redes Sociales Girón Colonial Centro Comercial Espacios Creados Para ti Y tu familia Avanzamos Por Santander Las noticias Como deben ser Análisis Y opinión La parrilla Ahora en Televisión La economía Los deportes La política De sus protagonistas El análisis El análisis De las noticias Y la visión Diferente De lo que sucede Haciendo uso Corrillos Televisión Estamos presentando En Corrillos Dígame Bueno Así es que Entonces Esta encuesta Que la pueden ver A través De internet ¿Cuál es la página? Es www.agenciadatenida.com.co Ahí la pueden revisar Sí Y en las redes sociales Nuestras también Y la próxima encuesta ¿De qué? ¿De Girón? Girón ¿Y van a ser para gobernación o no? Vamos entonces a hacer Girón Y después hacemos compilado De gobernación Del área metropolitana Ah, del área metropolitana Sí señor ¿Del departamento no? Es muy difícil Es incómodo Es inoperativo No, no Es posible Lo que pasa es que Para nosotros Es más costoso Es muy costoso Entonces Pues vamos a aplicar Bucaramanga En el área metropolitana Y entregaremos los resultados Que además es el 52% Y lo hace siempre A través de corrillos En forma exclusiva Así es Así es que Muchas gracias No, muchas gracias a todos A la doctora Giovanna Gallego Muchas gracias Por esta información Sobre las aspiraciones Y las tendencias Más que todo En la alcaldía Que le cuesta a ustedes Gracias a Juan Diego El gran productor Colón Valentino Que siempre nos acompaña Dentro de 8 días Estaremos aquí Con otro tema Y recuerden De lunes a viernes La parrilla a corrillos Desde las 12 del mediodía Adiós El anterior programa Fue producido por Corrillos Y la parrilla a corrillos ¡Va larukta! ¡Va laties2, 2017!